Hola, que tal amigos, un placer estar con ustedes nuevamente, Aristeo la acaricia el cuello y la orejita a Aide, será que le gusta, así es amigos, esa es la pregunta y es que todo esto se vivió en el duelo internacional, México contra Hungría, pues cuando están reunidos todos los mexicanos planeando la estrategia, Aris le hace unos cariñitos a Aide en el cuello y en la oreja, acto que por supuesto los televidentes no dejaron pasar, y es que ese Aristeo bastante travieso nos salió, pues ya lo hemos visto hacer bastantes locuras, pero esto de verdad que no me lo explico, pues se queda muy serio y Aide no dice nada, al principio hace cara de sorpresa, pero después se da cuenta que es Aristeo y simplemente se queda como si nada, pobre Aris, y es que el ni enterado está de todo lo que Brenda su novia psicopata habla de las que se le acercan y de todos los berrinches de celos que tiene, será que Aris siente algo por Aide, o simplemente lo hizo por molestar, pero esa, esa, es otra historia, y tu que opinas, déjame tu comentario aquí abajito, mil gracias por ver el video, y si te gusto te invito a suscribirte y activar las notificaciones, adios. ¡Gracias!